En el marco de las competencias del Ministerio del Interior y el Departamento de Nariño, respecto a la formulación y validación de los planes integrales de prevención a violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, la Secretaría de Gobierno Departamental con la delegación del Ministerio del Interior presidieron el taller de articulación metodológica sobre los planes de prevención y contingencia, además de la socialización de la ruta de protección. Este trabajo se lo inició a partir del año 2012, pero ahora se ha retomado con mucho empeño por parte del Ministerio del Interior y de la Gobernación de Nariño, puesto que ya se tienen formulados nueve planes de prevención en este taller, se realizará una revisión de estos planes y también se dejará una capacidad instalada, tanto a los secretarios de gobierno que fueron invitados, a los integrantes de las mesas de participación de víctimas, a los personeros municipales, se dejará una capacidad instalada con el fin de que los municipios que todavía no tienen implementado el plan de prevención y protección de los derechos humanos de la comunidad víctima lo haga y tendrá el pleno acompañamiento tanto de la Gobernación de Nariño como del Ministerio del Interior. El taller busca fortalecer la capacidad técnica local con representantes de víctimas y la institucionalidad competente para la construcción de los planes de prevención a partir de un ejercicio de transferencia metodológica, además de consolidar la información para el análisis de riesgo del departamento y los municipios priorizados. Nuestro municipio es bastante extenso, vivimos para la zona más difícil donde ha habido más vulneraciones de derechos, desconocimiento de las leyes y falta de participación para la prevención de los derechos humanos. Para nosotros sería como un principio de dar a conocer, de darnos a conocer, de hacernos más visibles como grupo étnico que también tenemos el derecho a la inclusión en todo plan, programa o proyecto a implementarse en el territorio pues en defensa de los derechos que nos competen como miembros de un territorio y de una comunidad. ¡Gracias!